Silverio Portal Contreras El hambre, eso lo sabe todo el mundo Y entonces, miren alrededor Esa es tecnilla de reno Ahí se van a comer la gente hasta los huesos Hasta los huesos se van a comer la gente El hambre, el hambre, el hambre, ¿oíste? El hambre, el hambre No solo hay quien pueda El sistema que tiene la gente así, imagínate tú Si no te mueren, mi hermano, ¿oíste? Y te mueren, no pasa nada Y te mueren, no pasa nada Bueno, ya ustedes cagan para eso Espero que voten condenas Para hacer el convento del sistema Es un derecho humano Libertad, libertad, la necesidad del pueblo